Este año el sector construcción tiene expectativas de generar unos 25 mil nuevos empleos, superando las cifras del año pasado que fue de 16 mil plazas laborales directos e indirectos, indicó Julio García de dicho sector. Nosotros esperamos al menos unos 20 mil, 25 mil empleos, así, ya con una economía más ajustada y el país despegando mejor que años atrás. El año pasado nosotros tuvimos un movimiento de trabajo muy significativo, hubo empleo bastante, estamos hablando tal vez de unos 16 mil empleos directos y los indirectos, que son los problemas que tenemos con la subcontratación, que es un dolor de cabeza y es un parásito dentro de la construcción. García dijo que las principales obras que se llevan a cabo es con inversión pública, sin embargo tienen esperanzas que se entable la inversión extranjera. Vemos el ambiente que estamos empezando con este nuevo año, estamos en enero, pues hay proyectos de envergadura, que el proyecto que está impulsando el sector público, o sea el Estado, viene en hospitales, ahorita está empezando la construcción del estadio de Masaya, ya está echándose a andar, viene la construcción del estadio de León y viene la construcción del hospital de Masaya, que ya se está empezando a trabajar, y hospitales en Jalapa, en Guadalala, o sea para la construcción nosotros vemos un auge muy positivo y fuera de los proyectos que se están dando con los nuevos acuerdos que se están haciendo con diferentes amistades de países que están haciendo nuestro gobierno. Esperamos que haya mucha inversión extranjera y esperamos que la construcción levante un poco más de lo que ha levantado hasta estos días que ha sido un poco lento, pero ha habido trabajo, no se han detenido. Noticias 12, Darlene Tellez